Unidad 16 Números Controversia acerca de la autoridad Experiencias en el viaje a Moab Y preparativos para entrar en Canaán Controversias acerca de la autoridad El motivo de la rebelión Fue el enfrentamiento de Coré A la autoridad religiosa de Aarón Y el desafío de Natán y Abiram Al gobierno de Moisés Que constituyen una de las amenazas más serias Que los líderes tuvieron que enfrentar Porque abarcaba los dos aspectos Religioso y político Entonces podemos entender que esta rebelión Tenía dos frentes Uno por una parte religioso y otro político Coré era un levita El cual parece que codiciaba el sacerdocio Eso es lo que nos dice en Números capítulo 16 Versículo 10 Entonces dice la palabra de Dios Y que te hizo acercar a ti Y a todos tus hermanos Los hijos de Levi contigo Procuráis también el sacerdocio Aparentemente podemos ver en este verso Que Coré estaba anhelando el sacerdocio No se conformaba con tener el servicio como levita Datán y Abiram por ser descendientes de Zubén Primogénito de Jacob Pensaban que la autoridad civil les pertenecía a ellos Claro esto dentro de un razonamiento lógico humano Y haciendo a un lado los designios de Dios Las dos facciones, los dos grupos Formaron una alianza político-religiosa Y consiguieron rápidamente el apoyo de 250 príncipes de Israel Y estos denunciaban que Moisés y Aarón se habían aferrado a los puestos de autoridad por tiempo indefinido Que terrible es hoy que fue para ellos Ya que fue terrible juicio divino sobre los rebeldes Lo que demuestra cuan grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto en la congregación Los hombres de Coré llamados así Que fueron tragados por la tierra Según lo que nos dice Números 16.32 Probablemente sean los siervos de Coré No los hijos propiamente de Coré Pues Números capítulo 26 Versículo 11 Nos dice Más los hijos de Coré no murieron La palabra de Dios dice así Más los hijos de Coré no murieron Esto es dentro del censo La vara de Aarón se verdeció Como señal de Dios al pueblo Después de la controversia por la autoridad Estaba de alguna manera debilitada esta autoridad Y Dios estaba a punto de demostrar A Israel Que él pone a sus líderes La vara era tenida como símbolo de autoridad Y preeminencia Era un cetro Puesto que la vara no podía reverdecer de por sí mismo La prueba demostró que el sacerdocio de Aarón No se basaba sobre sus dones naturales En la misma persona Sino sobre la elección divina Es decir que Dios escogió a Aarón A su familia Y también a la tribu de Levi Para que se puedan dedicar al servicio del tabernáculo Pero principalmente Aarón Al servicio del sacerdocio La vara fue colocada en el tabernáculo Para recordar a los hebreos Continuamente Dice que la voluntad de Dios La roca dos veces No solamente desobedeció a Dios Sino que se arrogó a sí mismo El poder de obrar milagros Diciendo Esto es lo que dijo en sí mismo Moisés Os hemos de hacer salir aguas Por lo tanto no santificó a Dios Esto nos muestra en Números capítulo 27 Versículo 14 Dice la palabra de Dios Edom no permite el paso Edom negó a Israel el paso por su tierra Probablemente consideraba Edom Peligroso para su seguridad nacional La entrada de una multitud tan grande Al decir Israel tu hermano En el capítulo 20 verso 14 Dice la palabra de Dios Envió Moisés embajadores al rey de Edom Desde Cades diciendo Así dice Israel tu hermano Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido Cuando le llama hermano Es que bueno Esgrimieron el argumento de parentesco de Zazas Que ciertamente existía Puesto que habían sido hermanos mellizos Esaú y Jacob Ya que Edom son los descendientes de Esaú Y aquí Israel son los descendientes de Jacob La serpiente de bronce Desanimados por las dificultades del viaje Los israelitas volvieron a murmurar Dios los castigó enviando serpientes ardientes y venenosas Que los mordieron Los israelitas se dieron cuenta de su pecado Y pidieron a Moisés que intercediera por ellos El antídoto indicado por Dios Fue la serpiente de bronce La imagen de la serpiente muerta levantada en el palo Simboliza la destrucción del pecado y del castigo de la ley Originada por Satanás Eso es lo que nos dice en la palabra de Dios En Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Esta es una muestra también Del sacrificio en la cruz Que iba a tener el Señor Jesús Quitando el pecado Y desrotando así todo el mal que se había levantado Induciendo a Satanás en el capítulo 3 de Génesis A la mujer y posteriormente al varón Desobedeciendo al hombre Las victorias militares de Israel Se prohibía a Israel Liberar guerra contra los moabitas y amonitas Pues eran descendientes de Lot Por tanto parientes de los hebreos Sin embargo cuando los reyes Sejón y Ok Negaron paso a Israel Y enviaron ejércitos para combatir Los israelitas los desrotaron La desrota de Sejón y Ok Era el comienzo de la conquista de la tierra prometida Pues Dios quería que su pueblo habitara A ambos lados del Jordán Los cananeos se llenaron de tesor Al darse cuenta de que Jehová les quitaría Canaán Para luego entregarlo a los israelitas Balam Balak temía a los israelitas Este era un Zey Y de acuerdo con los madianitas Envió a Balaam El mensaje de que viniera a maldecir a Israel Al principio Balaam Como un personaje ahí del Antiguo Testamento Que no se conoce que función tenía Aparentemente era alguien que tenía cierta relación con Dios Pero también al mismo tiempo tenía algunas prácticas Que no eran propiamente de un profeta de Dios Al principio Balaam se niega a ir con la delegación de Balak Porque Dios le había prohibido maldecir a Israel Esa es la primera consulta que hizo Balaam Pues era pueblo bendito y no podía maldecirlo Pero al ver la segunda delegación compuesta de personajes importantes Nuevamente Balaam preguntó a Dios Pues deseaba maldecir a Israel Para recibir la paga de Balak Esta vez en esta segunda oportunidad Dios le dio permiso para acompañar a los mensajeros del Zey Pero con la condición de que haría lo que Jehová le dijera solamente Y tuvo que comprenderlo a través de su asna Cuando le habla Cuando se puede dar cuenta de su obstinación De querer maldecir a Israel Pero Balaam entenderá que solo va a poder pronunciar lo que Dios le va a decir El segundo censo Indicó que el número total de los israelitas A diferencia del primer censo No había disminuido mucho Después de las muertes en estos 38 años Después del fracaso que hubo en Cades Barnea Dos mil hombres menos que el primer censo Hacía 39 años aproximadamente Así que el pueblo de Israel no se había disminuido Por las muertes en el desierto Sino que había una generación que se había mantenido Que había nacido también durante estos años Leyes sobre las herencias En caso de no haber herederos varones en una familia Las hijas del difunto Tendrían derecho a heredar las tierras de sus padres Nombramiento del sucesor de Moisés Se sometió Moisés al juicio de Dios Sin pensar en sí mismo Su única solicitud Fue por el bienestar del pueblo Y especialmente Porque Dios designara a un dirigente Que fuera un verdadero pastor para el Zeban Eso es lo que nos dice En Números capítulo 27 Versículos 16 y 17 Dice la palabra de Dios Ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne Un varón sobre la congregación Que salga delante de ellos Y que entre delante de ellos Que los saque y los introduzca Para que la congregación de Jehová No sea como ovejas sin pastor Por lo tanto Moisés consideraba Muy seriamente Que Dios levante a un sucesor Quien vaya a pastorear a este pueblo Como lo había hecho Moisés Para que los pueda introducir A la tiza prometida No era alguien Que pensaba en su bienestar personal O en sus logros personales Sino que anhelaba el bienestar Del pueblo de Israel Geza contra Marían Dios mandó a Israel Considerar a Marían Como enemigo Y destruirlo por completo Esto por la seducción De Baal Peor Que está en el capítulo 31 Verso 16 Dice la palabra de Dios He aquí por consejo de Balam Ellas fueron causa De que los hijos de Israel Prevaricasen contra Jehová En lo tocante a Baal Peor Por lo que hubo mortalidad En la congregación de Jehová Dice la palabra de Dios Esta situación había acontecido Que Baal había sugerido a Balak Que como no podía maldecirlo Entonces podría generar un parentesco Con mujeres al pueblo de Israel Y de esa manera caerían en pecado Y Dios los castigaría Asimismo si permitía a Marían Permanecer Habría peligro de que corrompiese A los israelitas nuevamente Es decir que se produce una mezcla Casándose los varones Con las mujeres de Marían Era una guerra santa Había que mantener Perfectamente la santidad Del pueblo de Israel Como quien ejecuta Una sentencia divina El ejército iba acompañado Del sacerdote Y de las trompetas sagradas Tenía el propósito De inculcar en el corazón De los hebreos Cuán grave es el pecado De la prevaricación Contra Jehová División de la Transjordania Cuando decimos Transjordania Hacemos referencia A la parte que corresponde A las tribus de Gad Manasés Que pidieron para sí Alegando su gran número de ganado Que puedan asentarse en este lugar Aunque Dios les había liberado De Egipto Y les había prometido Una heredad en Canaán No estaban dispuestos A dejar la elección A su terreno En las manos divinas Pero Moisés permitió Que Zubén Gad Y la mitad de Manasés Estas dos tribus y media Tomaran posesión De la Transjordania Con la condición De que participasen En la conquista de Canaán Y no se queden ya Ahí satisfechos En sus piezas Y aceptaron Y llegaron A ese acuerdo De que todas las tribus Iban a ingresar a Canaán Y conquistarla Y después de esto Estas tribus De Zubén Gad Y media tribu de Manasés Volverían a sus piezas Que en esta oportunidad Ya estaban tomando posesión Mandatos diferentes A ocupar a Canaán Moisés les exhortó A expulsar completamente A los cananeos Este era determinante Pues si no Estos les serían Por aguijones en sus ojos Y espinas en sus costados Quiere decir que Los iban a molestar Constantemente Iban a ser Una molestia permanente Por esa razón También de parte de ellos El mandato Que debían exterminar a todos Y no tener Ninguna relación Con estos pueblos Nombró Moisés A los líderes Que estarían encargados Del reparto de Canaán El mismo reparto Sería por sorteo Y en proporción Al tamaño de las tribus Los levitas No recibirían Una porción Puesto que Habrían de servir A todo Israel Así números El libro Termina con la Expectación De entrar pronto En Canaán El libro El libro Gracias.